Nuevos tiempos, nuevos hábitos y a propósito del regreso a aulas, el SENA vive dos realidades por cuenta de la pandemia del coronavirus. Mientras que aquí en Antioquia unos 10 mil estudiantes no volvieron a clases debido a la falta de conectividad, las directivas esperan que las instituciones se conviertan en el motor de la educación para el empleo en medio de la reactivación económica del país. Por problemas de conexión disminuyó la asistencia a clases virtuales de estudiantes del SENA. Tenemos de manera presencial matrículas por un millón de colombianos. Digamos que 900 mil continúan con su proceso, pero hay 100 mil que no hemos podido llegar, no sabemos ni siquiera dónde están. Se estima que unos 10 mil están ubicados en Antioquia. La institución implementa estrategias como la radio y la conexión a Internet. A 4 mil profesores, instructores del SENA, SINCAR, con planes de datos y de voz ilimitados. Y le facilitamos a 250 mil aprendices del SENA, también durante seis meses, de forma gratuita, acceso a la Internet a través de dispositivos móviles. 50 mil aspirantes se presentaron para los 27 mil cupos disponibles en cursos. Muchos estudiantes del país, cuyas familias tienen dificultades económicas, están encontrando en el SENA, esa entidad de formación profesional, esa mano amiga que les va a permitir continuar con sus procesos de formación. El director del SENA le pidió al Congreso de la República aumentar el presupuesto para llegar a más estudiantes. En Servientrega, sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza.